F уplico sin también la feminidad Ya viene el cambio que todos queremos Armando ya la es la dirección Ya viene el cambio que a la gente Chico! Let's grab! Básalo! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 sí. ¿Está bien? No, no, de que por él la gana, gana. La verdad, sí. Nos vemos más tranquilos. ¿Y si es antiguo de aquí del Valle? Ah, ¿no? No antiguo a ustedes. ¿Cómo le va? Ya andamos visitándonos y promoviendo las propuestas para este próximo dupe por lo que es Morena. Vamos a regalar una bonita también. Ya sé que trabaja aquí en el mercado, pero... ¿No? Gracias. Una gorra, una camiseta. De primera calidad, sólo el de Rancho Uchapa. Ya... No es de Rancho Uchapa, pero... Bueno, mi nombre es Álvaro Ayala, soy su candidato a la presidencia municipal por Morena. Podemos contar con su apoyo nuevamente este próximo 2 de junio, formando ya la hija y la bonilla para gobernador y alcalde. Gracias, eh. Mucho gusto. Gracias. Sí. Gracias, eh. Vamos a agregar. Te llegas a comer. Te quiero dar. 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 Nos 살�amos. Una vez te quiero dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!